Fidel Castro Ruz cumple 98 años y sigue entre nosotros. Sí, porque su ejemplo y sus ideas matizan cada una de las acciones cotidianas de los cubanos que aman el proyecto social que se inició el 1 de enero de 1959. El programa de su plataforma de gobierno expuesto durante el juicio del Moncada fue cumplido cabalmente al firmar las leyes de reforma agraria, ofrecer educación y atención médica gratuita a todos, entre otros aspectos. Porque dejaría una pregunta, y si la ley Helmurton, Torricel y compañía, si los políticos cínicos que hoy dirigen a ese vecino del norte, siguieran haciéndolo durante muchos años. Y siguieran con su bloqueo y su hostilidad, 50 años. ¿Ustedes estarían dispuestos a rendirse? ¡No! ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria? ¡No! ¿La revolución? ¡No! ¿El socialismo? ¡No! Ese no fuerte y vibrante es lo único que se puede esperar de ustedes y es lo único que esperamos de ustedes. Hombre de una visión extraordinaria a largo plazo, se proyectó por el desarrollo de la ciencia y la técnica. Hoy, los científicos creadores de las vacunas anti-COVID que salvaron a los cubanos, agradecen el empeño del líder de investigar y hacer crecer la biotecnología. El cuidado a los más vulnerables y desfavorecidos se fomentó gracias a la graduación masiva de los médicos del alma, los trabajadores sociales. Bajo su atenta dirección, se formaron miles de médicos y enfermeros, no solo de Cuba, sino del mundo entero. Fidel sabía que la producción de alimentos era vital para el desarrollo del país, una tarea en la que todos seguimos trabajando inspirados en su ejemplo. Fidel dijo que no quería homenajes cuando no estuviera, pero es muy difícil para un pueblo que lo tiene como guía no hacerlo, porque él sigue con sus pasos firmes iluminando el camino, guiándonos. Él sigue vivo porque Fidel vive en su pueblo. Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.